Con su permiso, diputada presidente. Adelante, diputado. Compañeras, diputadas y compañeros diputados, como ustedes saben, una de las innovaciones significativas en los procesos de la democratización de América Latina ha sido la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en asuntos de gobierno, más allá de las elecciones de representantes. En México, algunas evidencias teóricas y empíricas confirman que la ciudadanía cada vez más le importan los contenidos y resultados de las políticas públicas, así como la esencia en que se procesan y deciden los asuntos públicos de la agenda de gobierno. La participación ciudadana es un elemento clave en el ejercicio de nuestra democracia. A través de ella, conjuntamente con el Ejecutivo, se deciden planes, programas, proyectos y, por supuesto, se diseñan políticas públicas que han de delinear las acciones de todas las áreas del quehacer económico de nuestro país. Un claro ejemplo de esta forma de participación es a través de los consejos consultivos, que son los órganos de consulta que abarcan el ámbito territorial de la República Mexicana. En ellos participan representantes del gobierno y la sociedad civil, con el objeto de dar forma a ejecutar o evaluar políticas públicas mediante el intercambio de posturas. En el artículo 12 de la Ley General de Turismo, define al Consejo Consultivo de Turismo como un órgano de consulta de la Secretaría que tendrá por objeto proponer la formulación de las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística nacional, utilizando, entre otros mecanismos, los foros de consulta y memorias publicadas. Asimismo, señala que será presidido por el titular de la Secretaría y estará integrado por representantes de las dependencias y entidades relacionadas con la actividad turística, así como miembros del sector académico, conforme a lo que establecen las disposiciones reglamentarias, pero no está incluida la participación de los legisladores federales. Por otra parte, el artículo 13 de la misma ley establece que los estados y la Ciudad de México conformarán sus consejos consultivos locales de turismo con el fin de lograr un desarrollo integral de las actividades turística local, pero tampoco se incluye a la participación de los diputados locales. Estamos convencidos que la participación de agentes externos y diferentes del sector público en el turismo es indispensable para coadyugar al desarrollo integral del mismo. Al disponer de visiones y perspectivas heterogéneas, en ese sentido, consideramos que la participación de los legisladores federales y locales en estos espacios de consulta y de liberación de política pública para el sector turístico de nuestro país puede construir a una mejor legislación en la materia. En atención a lo anterior, se propone reformar y adicionar los artículos 12 y 13 de la Ley General de Turismo para que se incluyan legisladores federales y locales en el Consejo Consultivo de Turismo y en los consejos consultivos locales, respectivamente. Como referente de esta propuesta de participación ciudadana a través de los representantes del pueblo, como son los legisladores, se identificó en la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que en su artículo 12 señala la participación de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la Junta de Gobierno. Asimismo, el artículo 18 de la citada ley establece la participación de los integrantes de las mesas directivas de las comisiones de asuntos indígenas de ambas cámaras del Congreso de la Unión en la integración del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas que, como lo establece el artículo 19 de la mencionada ley, opinará y hará propuestas a la Junta de Gobierno y al director o directora general sobre las políticas y programas y acciones públicas para garantizar el reconocimiento, implementación de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas. Las anteriores preceptos incluidos en la Ley de Turismo Nacional de los Pueblos Indígenas permiten considerar que la propuesta que hoy presento ante este pleno es totalmente procedente, porque estamos convencidos de que con la participación de los legisladores del Congreso de la Unión y los congresos locales en los consejos consultivos estaremos en mejores posibilidades de contribuir a mejorar la legislación en esta materia. Es cuanto, presidenta.